...para el primer honor del Saludo a la Provincia de Palpa. Ingeniero Freire, su Saludo a la Provincia de Palpa. Bueno, primero saludarte Manuel por esta oportunidad y permíteme por tu intermedio, por tu espacio, saludar a la Provincia de Palpa por su aniversario. Mi presencia a Palpas es uno, es un día muy especial para Palpa y aparte hay unas invitaciones de personas que quieren mucho a Palpa con Juan de Torreja que está participando en una maratón y otros amigos y aparte conversar de cerca en base a qué deficiencias hay en la provincia, qué se puede hacer, aunque tenga unas ideas todavía generales, pero es bueno profundizar. Yo he recorrido Palpa y veo que la actividad principal de Palpa y que debe fortalecerse es el turismo y la agricultura. Pero desde la región que hay que asignar una partida para ponerle en valor todo lo que realmente es, todo es la historia, todo lo que es las culturas, que según comentan, aquí había presencia de la cultura nazca y la cultura para acá está sentada en Palpa. Entonces eso hay que expresarlo, hay que darle valor, pero cómo se da valor con el presupuesto hay que promocionar. Una de las actividades de nuestra región debe ser el turismo, pero el turismo hay que tenerla viva, hay que difundirla. Entonces creo que es una tarea importante y aparte Palpa posee un clima que permite desarrollar la agricultura, pero cómo desarrollamos la agricultura cuando en nuestra región hay carencia de agua. ¿Cómo podemos desarrollar la agricultura si se han asentado en ICA todo lo que son las empresas agroexportadoras que su producto la vende en el exterior y el mercado interno tiene ciertas limitaciones? Pero como quiera que la exportación requiere agua, como quiera de una u otra manera hay generación de puestos de trabajo, sin duda precarizados, no hay otra actividad, hay que darle atención a los pequeños y medianos agricultores de nuestro turismo. Entonces en parte hay que decir, porque yo he declarado, soy doctor de una ley de los proyectos de educación de ICA, entre ellos he considerado el tema de abordar pensamientos de los ríos grandes, hay que ser presas para almacenar agua y el posible volando permanentemente en el año. Y hay que darle atención a los pequeños agricultores. Aquí hay una mala costumbre de que a los pequeños agricultores que son parte de nuestra población, se les quiere cobrar hasta la venta de la O, como si fueran bien, tienen posibilidad, los grandes empresarios que tienen un monstruo y que corta la barriera de la industria de la Ciencias y con muchas asideras de los peces, a granazos, a respetar con despreces, a pequeños y a los pequeños, 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 y a los pequeños. Si la población no daba confianza, para dirigir los gritos de salud y a la rosa pública, el compromiso de la Iglesia y es desintir de que se corrija esa concesión de fiscal, de edad natural que ha mandado a parte de eso se le entrega la concesión a una empresa privada pero que realmente solucione no solo a quien se subventaría sino que tiene que verlo también como un servicio público si decimos que hagan naturalmente, y así lo entiendo no se le hagan naturalmente para alimentar a las poblaciones pero a costo razonable a un costo más barato del GLP que se vende en un balón de esquilo entonces hay cosas que tenemos que darle atención ¿para qué? mi interés es que Palpa no siga despoblando entonces a veces la gente y eso es una carena si Palpa se despobla y la gente se va yendo ahí ubicándose en las zonas periféricas buscando un trabajo solo en un tema de la mano de obra del agua de la potación entonces eso no ayuda hay que retenerlo ¿y cómo retienes? generando puestos y trabajo ¿cómo retienes? creando condiciones ¿cómo retienes? que el gobierno central al atariado con el gobierno regional tiene que crear las condiciones ¿cómo retienes? dando la atención a los institutos tecnológicos es penoso que hay un instituto tecnológico en Río Grande que solo han hecho la infraestructura pero no han hecho el equipamiento entonces hay que dar la intención para que la gente vea de qué ha hecho puedo desarrollarme en el tema de educación aquí puede haber una atención en salud aquí puede haber posibilidad de desarrollarme entonces porque la ubicación su clima que no lo tiene en muchos lugares del país y fuera del país hay que sacarle provecho lo que estamos es descuidando lo bueno que tenemos y viene alguien de afuera y le da toda la posibilidad y toda la ventaja y se va posicionando entonces eso no me parece yo he visto día de aniversario de Palpa su fiesta patronal su fiesta patronal entonces yo quiero realmente uno comprometerme con Palpa que lo he hecho obviamente como legislador también porque asumí mi rol yo soy el autor por decir de la ley del artesano y el artesano puede sacar provecho de todas las bondades que tiene Nazca Palpa la artesanía es un espacio que no es tan grande realmente el lugar que yo 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 si le puedo le voy a dar uno capacitarlos y dar el financiamiento son los pesos que lo vengan lógico con eso empezamos a generar en diferentes tiempos lo grandioso que tiene en cultura Nazca Palpa y gran parte de nuestra región eso realmente hay que dar detención y miren que mejor sería desarrollar el turismo porque no te genera contaminación y la agricultura realmente es una actividad natural ancestral pero hay que saberla usar porque si vemos que si la agricultura solo va a servir aceleradamente para empregar y alimentar la necesidad y el crecimiento del mundo exterior hablamos fuera del país entonces a la larga que garantizamos para nuestras generaciones futuras entonces tenemos que de una u otra manera ir cuidando y pensando y hacer un país sostenible en el tiempo y hablo del país sostenible que está involucrado en nuestra región tiene que ser sostenible Palpa tiene que ser sostenible a mi me agradaría que en vez de disminuir poblacionalmente Palpa vaya creciendo poblacionalmente teniendo tantas posibilidades así es no de por lo tanto teniendo creciendo poblacionalmente le viene más recursos porque esa es la manera como califica el gobierno central para hacer los recursos creciendo más población te permite hacerse una ciudad más atrayente viene algunas actividades comerciales es un conjunto de cosas que se van dando pero siempre que la población vaya a crecer viene ofreciendo usted tiene un panorama claro de lo que necesita la región de lo que necesita Palpa ¿quién le puede decir a usted a nuestra población? yo le pido a la población de que somos un alternativo de gobierno tenemos como consejero que va a representar a Palpa el doctor Peña Uceda Jesús Peña Uceda sí es nuestro representante esperemos que la población pueda entender que es una posibilidad somos una alternativa pero lo que yo quiero garantizar a Palpa es que tenemos los conocimientos somos honestos somos transparentes cuando yo ocupo un cargo público realmente he demostrado mi identificación mi vocación de servicio no me presto a otras cosas lo que tenemos que hacer de la política es adesentar hacer de una política como medio de servicio no como un medio para beneficiar que eso es lo que se está dando en la región y en el país mucha gente entra a la política para hacerse economía entonces eso es un mal mensaje tengo testimonio de gente paisana que hemos tenido cuando usted llegue al legislador inmediatamente han sido atendidos por su persona eso lo han dicho muchos compromisados así es como dice de comisión de servicio así es hay que entender a veces la tarea múltiple yo me acuerdo mucho Palpa no estuvo ajeno el beneficio de la ley de la condonación del Banco de la Uquemia Autoría aquí creo que hay muchos cofoblanos de Palpa que ya han dejado de pagar un préstamo que dio el Banco materiales a veces injustos un gran alineo para los que van a pagar entonces eso también miren lo que puede ayudar tuve la oportunidad de ser el autor de una reserva de la Bahía San Fernando de Inazca que es vecino de Palpa entonces la idea es darle leyes que preparan para crecer en el campo turístico por eso mi interés de postular en la región para implementar toda la ley que realmente se ha sacado por ley si mejoramos la actividad turística si mejoramos el tema de irrigaciones en la zona agricultura estaríamos potenciando turismo y agricultura y así mismo estaría poniendo al alcance los servicios que tenemos como recursos naturales al alcance de la población para que los valores de gas que gracios